Seguimos en la edición de miércoles de la Hora Rojiblanca y nos unimos ahora a los telespectadores del canal de Conexión Sporting en YouTube, para que también puedan nuestros oyentes ver nuestros caretos aquí hablando en nuestras casas o nuestras oficinas, donde cada uno esté. Miguel Menéndez, creo que está en su casa de Madrid. Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas Juan, efectivamente, aquí sigo en Madrid resistiendo. Sigues en fase cero, seguís, ¿no? Nos dejan cambiar. Sigues en fase cero y para lo que nos queda, yo ya estoy preparando la fiesta de Nochevieja en fase cero. Tú solo hay colesubes, bueno, y es una forma nueva también de celebrarlo, para meditar más, para que todos pensemos más, en vez de tanta fiesta y tanta vida social. Óscar Carcedo está en Gijón, ¿qué tal Óscar? Muy buenas. ¿Qué tal Juan? Muy buenas, hombre. Estoy ya con fase 1 en Gijón, en Asturias, ya podemos salir entre municipios. De momento no nos dejan cambiar de consejo si vas en bicicleta, pero sí en coche. Una cosa rara que hablábamos ayer con Dani Blanco, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, por lo menos vamos avanzando y por lo menos vamos toda la provincia al unísono. El ser una provincia pequeña es lo que tiene, que por lo menos no nos dividieron. Porque, bueno, en buena medida se podían haber tomado decisiones diferentes, ¿no? No es lo mismo las salas o lo que nos contaba Hugo hace un par de semanas, que, bueno, pues para Vegadeo, para Los Oscos y para ahí, pues prácticamente no había casos. Y, bueno, en las grandes urbes Gijón-Oviedo estamos más afectados. Afortunadamente pasamos de fase toda la comunidad autónoma. Muy contentos de haberla pasado, pero ahora lo importante es lleno recular, ¿sabes? Que no pase algo, que no pase algo, porque para todo, ¿no? Para lo anímico, para lo económico, para todo tiene que ver el hecho de que realmente este avance sea real, ¿no? Y el problema es si por lo que sea nos tomamos demasiadas libertades y dentro de un par de semanas pues damos un paso atrás en vez de un volante. Lo más preocupante, ¿no? Que dentro de la libertad que nos dan, que seamos todos responsables, que no nos tomemos más libertades de las que corresponden en esta etapa y, bueno, que aunque vayamos avanzando lento, que no se frene ese avance, que sigamos avanzando y que no retrocedamos, que es lo importante. A ver si es verdad y amenazo, entre comillas, el presidente del Principado, que como siga la gente yendo a las terrazas de forma masiva, los bares no controlen las mesas, no haya espacio entre gente, que igual había que dar marcha atrás. Pero luego vemos imágenes del Congreso y del Consejo de Ministros que vemos que están en corrillo todos juntos, sin mascarilla. ¿Qué pasa? Que la ley no es para ellos, ellos hacen la ley y lo piden, pero parece que para algunos políticos no es esto mismo. Pero bueno, está creo que en Sama de Langreo Hugo Camblor, que hacía referencia a él, Óscar, hace un momento. Hola, Hugo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Sí, aquí sigo ya preparando la vuelta al presidente que ya hay ganas. Hace casi ya dos meses que me pilló aquí esto, que no fui por allí, pero bueno, si todo va bien, el domingo voy para allá. Con un signo de más o menos devolver un poco a la normalidad, porque tenía que ir al médico por nada importante y ya me llamaron que le apunté a devolver por allí. Hablas de, es que se entrecorta un poco tu conexión, devolver a Vegadeo, ¿no? Recordamos que Hugo es miembro de la peña esportinglista de Vegadeo, que está con la familia en Sama, pero con ganas de volver ahí al occidente, ¿no? Sí, sí, ya estoy a punto de marchar para allá, sí. Muy bien, lo bueno que al menos podemos movernos, podemos ahora ya ir a visitar a nuestros padres o amigos, familiares en reuniones pequeñas menores de 10. Esperemos, como decía Óscar, que no tengamos que volver a retroceder y podamos ir ampliando y volviendo a esta llamada nueva normalidad. Una redundancia un poco extraña. Manrique Saras está en Gijón con ganas de abrir del todo la cervecería Lavadía. ¿Qué tal, Manrique? ¿Cómo estás? Muy buenas, Juan. Hola a todos. Bueno, con abrir un poco, no, abrir algo. Abrir algo, sí, porque te iba a decir que vosotros tenéis una pequeña terracilla, pero sin poder habilitar con mesas. Es una especie de entrada en un chaflán muy bonito ahí en Marqués de Casa Valdés, esquina con la calle. ¿Cuál es? Que se me olvidó ahora. Premio Real. Premio Real, eso es. Pero no tenéis mesas ni habilitado todo para poder poner terraza. De momento, ¿cuál es la idea? ¿Abrir el 25 con parte de mesas o esperáis a que se pueda abrir del todo? No, nosotros vamos a abrir el día 25 y el tema del chaflán que tenemos ahí fuera, pues el ayuntamiento dijo que si hay un acuerdo con los vecinos, está facilitando la posibilidad de hacer terrazas donde no las hay. Entonces, nosotros estamos ya hablando con la comunidad de vecinos y posiblemente podamos colocar algo fuera también. Nos va a autorizar. Eso pienso yo en un amigo como nuestro, en Ramón, que le va a dar la vida, que está todo el día entrando y saliendo para fumar un purito. Ahí en la terraza no lo vais a mover de ahí en todo el día. Yo creo que una grúa va a hacer falta para sacarlo de ahí. Ponerá los tics en el suelo para que no le mueva la silla, yo creo. Nada, va a poner un letrero que sea el sitio de Ramón y aquí nadie puede sentarse que lleve para él. Bueno, pues bien... En principio también hay la posibilidad que nosotros no la vamos a ejecutar, pero también están hablando de la posibilidad de colocar terrazas en algunos sitios de aparcamiento también, en algunas zonas, para facilitar el trabajo de las terrazas. Yo creo que si el problema es el confinamiento dentro, pues si se puede ampliar espacios fuera, yo creo que sería interesante. Entonces, bueno, a ver lo que podemos hacer. Bueno, son opciones y hay que pensar mucho y discurrir mucho entre administraciones y, en este caso, hosteleros, que también es verdad que, mira, una terracina y tenéis el sitio... Y vecinos, y vecinos. Tenéis ahí un premio real, varios sitios de carga y descargas. Me viene a mí a la mente el sitio. Hombre, sería quitar tres, cuatro sitios, pero bueno, igual les caben unas pantas mesinas y se puede hacer de alguna forma. Ponéis la tele para afuera y entonces desde la calle vemos ahí desde la terraza los partidos. A ver si hay fútbol, entonces sí, ya sería algo de completo, ¿no? Y si no, lo jugamos un partido ahí fuera con mascarillas y tal. Sí, no, televisamos una pachanguilla entre nosotros ahí con distancia. Como no somos muy de marcaje al hombre, nosotros dejamos margen. Yo cuando defendía, digo, yo no me acercaba mucho. No lo ayudo de arrimarme demasiado. Entonces, yo podría seguir... Solteros o tracasados. Solteros o tracasados. Yo creo que hay más solteros ahí que casados en la zona, ¿eh? Pero bueno. Hay un poco de todo, sí. Igual se es mayoría. Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, ¿eh? Bueno, hablando de fútbol, parece que ya vuelve todo. Van entrenando los jugadores de todos los equipos, los nuestros también, con medidas de precaución. Hemos escuchado antes a Gonzalo Revuelta, al médico del Sporting. Entrenando uno en uno, siguiendo un protocolo. Poco a poco van a ir sumándose más jugadores, pasando todos los test. Y bueno, parece que la Liga va a volver. En Italia han anunciado que el 13 de junio vuelve la competición. Miguel, parece que hacia ese fin de semana más o menos, quizá el anterior, quizá el siguiente, tengamos otra vez fútbol en primera y segunda. ¿Qué te parece? Bueno, coincido un poco con lo que manifestó. Si no recuerdo mal, Javier Tebas, hace unos días, que decía que la Liga Barajaba, parece que con criterio, varias fechas para la vuelta. Yo creo recordar que dijo hasta tres fines de semana. 12, 19 y 26 de junio. Cosa que me parece, pues hombre, de lo poco coherente cabal que he escuchado en el mundo del fútbol en los últimos días, semanas. Porque bueno, oye, mejor decir tres fechas y tener varias opciones que decir el 12 y de repente, uy no, mejor el 19 y que cabe siendo el 26. Además comentan que el posible duelo que daría inicio a la primera división aquí en España sería un Sevilla-Betis, que no está nada mal como plato para empezar, buen entrante. A puerta cerrada, eso sí. A puerta cerrada, eso me parece que eso va a tener que ser así. Sí, ya manifiesta aquí mi opinión cuando hablamos del comunicado de la FASF compartido por la Unión de Peñas. Y bueno, yo aporté mi visión personal y la mantengo, que es que el mundo del fútbol va a tener que volver, sí o sí, a puerta cerrada. Porque estamos hablando de que puede que hasta 2021 no vuelvan festivales de música, conciertos, teatros al 100%. Pues el mundo del fútbol no puede estar, o sea, al margen del resto de la sociedad ni tener ningún tipo de privilegio. Mucho me temo que la desgracia es que no se nos haya escuchado a los aficionados por lo menos dar nuestra opinión, pero que el fútbol sí o sí va a tener que volver a puerta cerrada. Porque Miguel, la postura de FASF, en este caso en el Sporting de Unipés, es que mientras no pueda haber afición, no haya partidos, o que se intente regular de alguna manera que haya un 20 o un 30% de aforo, que luego la gente se pueda ir turnando, pero que pueda haber alguien en los campos, como en el cine o en el teatro. Sí, exactamente. La postura no la conozco al 100%, pero básicamente es uno de los postulados que realmente llevamos defendiendo desde que formamos parte de FASF, que es una frase que puede sonar un poco populista, un poco bonita, pero es que sin aficionados no hay fútbol. Es decir, cuando se pretende, siempre tomas ideas que van un poco o bastante en contra de los intereses de los aficionados, pues intentamos defender por ese lado de decir, oye, al final es que si los 20.000, 30.000, que vamos al Molinón, a la Romareda, a la Rosareda, no habría fútbol, por mucho que lo que dé dinero sean los millones de chinos y japoneses que vean la liga a las 12 de la mañana un domingo. Pero sí que es verdad que en este sentido lo que está defendiendo ahora la FASF es más bien, oye, hasta que no se pueda volver con público, no volvamos. Lo que yo defiendo a título personal, insisto, es que si ese momento pudiese ser septiembre, podríamos sentarnos a hablar perfectamente. Pero si ese momento es enero de 2021, yo no sé el resto de contretulios, pero yo sin fútbol hasta enero no puedo. Nos costaría bastante. Por cierto, hablas de los chinos, siempre se dice esto, el dinero que viene de Asia, de las teles, yo creo que eso es un gran engaño, que estamos con esa mentalidad. Yo creo que quien mantiene el fútbol son señores como Manrique en la cervecería Lavadía, que son los que pagan una pasta por televisar. Porque aquí, por ejemplo, en México, yo cuando me dicen consejeros del Sporting, no, es que las teles, porque se ven todo el mundo en la segunda división. Es mentira. Aquí en el fútbol español, en México, lo ven. Lo tiene Sky, Sky Sports. La primera se ve mucho, el Barça, el Madrid, al Atlético de Madrid, si hay seguimiento. Pero no he visto ni un solo bar ni restaurante donde pongan un partido de segunda división, por mucho que sea, el Sporting, el Zaragoza, el Málaga o el Deportivo. Para encontrar una vez un Sporting Elche, creo que era, que quise yo ir a ver a una pizzería que vi que tenía aquí cerca de casa el Sky. Bueno, vamos a ir a verlo allí, a comer, para hacer un poco como solíamos. En vez de verlo en casa por internet, vamos a comer allí y lo vemos. Pues tuve que decirles yo, buscar por internet, en qué canal, en el 500, no sé cuánto, buscándole, los camareros movilizados buscando el partido. No tenían ni idea, y eso que lo tienen contratado, de dónde se veía la segunda división española. Yo creo que quien mantiene el paquete del fútbol, básicamente, sois los hosteleros y en España, creo yo. Por lo menos la segunda división, Manrique. Sí, yo creo que, vamos, está claro, ¿no? Que los que mantenemos el fútbol, bueno, aparte de los ciudadanos que también pagan sus cuotas de abono, somos en la hostelería. Los precios que pagamos son... Y sus cervezas, hombre. Lo comentamos, son muy grandes, y nuestras cervezas son muy grandes y, oye, quieras o no, sí somos los mantenedores del espectáculo, del circo del fútbol. Pero bueno, por eso yo soy de los que quiero que vuelva el fútbol a toda costa. Estoy empeñado, ya os lo dije en otros programas, y además, bueno, creo que es bueno para nosotros que, aunque sea puerta cerrada, que haya fútbol, que la gente pueda ir a los negocios a verlo, y sobre todo porque se termine la competición, que ya os dije, además, que soy optimista con el equipo. Entonces, bueno, vuelvo a repetirlo, espero que se reanude lo antes posible. Claro, tú eres parte implicada. Yo también, lógicamente, porque hablamos del Sporting y del día a día, y al no haber fútbol se nos complica todo, más el tema de la facturación de anunciantes, clientes que se caen porque están cerrados, lógicamente esto es un círculo. Por ejemplo, Oscar, que no tiene mucho que ver con el mundo a nivel empresarial con el fútbol, aunque si eres Sportingista, eres futbolero, ¿quieres que vuelva? ¿O eres de los que dicen, ah, vamos a esperar? Que todo el mundo tenga mascarilla, que el fútbol espere igual que esperan las tiendas de ropa o los que fabrican tornillos. Yo reconozco que con el paso del tiempo mi opinión se fue amoldando, ¿no? Porque yo inicialmente era de los que decía que hasta que no pudiéramos tener una vida normalizada no cabía el fútbol en mi mente. Es decir, para mí el fútbol, por muy Sportingista que sea, por muy aficionado que sea, y sinceramente sí que lo he hecho de menos. Y no lo he hecho de menos, valga la redundancia, por estar en confinamiento, sino incluso más, ¿no? Es decir, ya que estamos así, joder, eso de poder ver partidos por lo menos te entretiene, ¿no? Entonces, sí que lo he hecho de menos. Y cuando escucho Laura Roja Blanca y cuando escucho otros programas y cuando me llaman para participar y dar mi opinión, es que no es lo mismo hablar de lo que está pasando que estar todas las semanas especulando sobre lo mismo, si volveremos o no volveremos. O sea, desde ese punto de vista, claro que uno echa de menos la competición. Pero tal y como estábamos al inicio de todo esto, allá por mediados de marzo, o sea, mi última preocupación era el fútbol. O sea, es que me daba igual. Y cuando se hablaba de volver sin poder ir a los estadios, partidos a puerta vacía, vamos, es que a puerta vacía, perdón, con la grada vacía, con la puerta cerrada, no me hacían nada de ilusión, ¿no? Y no era partidario de una vuelta en esas circunstancias, pensando que el parón iba a ser menos tiempo. A medida que fueron pasando las semanas, que uno va cogiendo, si cabe más conciencia, del pozo en el que estamos metidos, ¿no? Y que probablemente para ganar una normalidad, si es que realmente eso que entendíamos por normalidad va a volver en algún momento, que veremos a ver, ¿no? Si al final va a ser esa nueva normalidad que dice Pedro Sánchez, o va a ser la normalidad, yo desde luego que he hecho de menos la normalidad, pero he hecho de menos la normalidad tal y como la entendíamos antes, ¿no? Yo esta nueva normalidad que dicen que va a venir, hombre, desde luego va a ser mejor que el confinamiento total, pero no sé yo si la vida en esas circunstancias me va a llenar lo que me llenaba antes, ¿no? Porque uno echa mucho de menos pues todo lo que hacíamos, ¿no? Socializar, las hidrerías, irnos de cena, ver a los amigos, besos, abrazos, como solíamos vivir en España, ¿no? Entonces, no sé yo eso cuánto tardaremos en poder hacerlo, sobre todo, sin miedo, ¿no? Sin ese miedo a estar haciendo algo mal o a ofender al otro, porque aquí ya no es que uno diga, no, es que, bueno, quiero darle un abrazo a un amigo independientemente de que yo esté asumiendo un riesgo. Si le estás asumiendo tu riesgo y lo estás poniendo en riesgo a él, te tienen que querer, claro, tienen que querer los dos. Entonces, a nivel de sociedad, esto va a ser muy duro, ¿no? Y yo pienso que esto se va a alargar mucho. Un ejemplo, perdona, empieza la liga otra vez, vamos a Riazor, ganamos 0-1 en el minuto 90. Estamos viéndolo, que dejen abrir ya la abadía. ¿Cómo no te vas a abrazar a medio bar? Me cago la mar, si marcamos en el 90 en Riazor. Es que, oh, y quedamos todos ahí. Es que incluso estaba oyendo cosas que a mí me parecían ridículas, que es que se podía jugar al fútbol, pero que estaba prohibido a los futbolistas abrazarse después de marcar un gol. Eso en Corea, por ejemplo, es una de las prohibiciones. Pues es que... No se puede elegir en un gol. Y defendiendo un córner, ¿qué hago? Le decían dos metros. Claro, ¿y qué le sacas? ¿Tarjeta por abrazarse? Pues es que, mira, si ya que vamos a empezar a estar... O sea, si vamos a jugar a puertas cerradas, y además de eso, los futbolistas no se van a poder abrazar. Si nosotros no vamos a poder... Bueno, sí, podremos ir a la abadía, pero un número limitado. Que al final va a ser todo tan distinto que yo no sé si nos va a prestar esto o no nos va a prestar para nada, ¿sabes? Entonces, yo era de los que, inicialmente, haciéndome todos estos planteamientos, no tenía ningún tipo de ilusión por la vuelta. Y no me entraba en la cabeza que la gente hablara de una vuelta al fútbol en estas circunstancias. Lo importante era salir de la que estábamos y ya luego hablaríamos de fútbol o de lo que tuviéramos que hablar, pero para mí no formaba parte de una prioridad. ¿Qué pasa? En el momento que se hace esto tan largo y que no estamos hablando de dos semanas, ni de un mes, ni de dos, vamos a estar hablando, pues, de muchos meses, de muchos meses hasta poder conseguir... Yo creo que aquí tendremos una... Claro, pero aparte de eso, ¿cuándo vamos a tener una normalidad, entre comillas, o vamos a estar tranquilos? Probablemente hasta que no tengamos una vacuna, no tengamos esa sensación de tranquilidad, de poder hacer las cosas, bueno, pues, igual que antes, sin ese miedo al contagio o a ser contagiados, ¿no? A contagiar a alguien o a que nos contagien. Entonces, a medida que fue pasando el tiempo, mi opinión fue cambiando. Es decir, yo es que, claro, no me imagino ahora un fútbol con gente en las gradas, probablemente, no solo este final de liga, sino en toda la temporada 20-21. Yo ahora mismo me conformaría con que esa vuelta a la normalidad real de vernos en la grada del Molinón fuese para septiembre del 21, para agosto, o sea, perdón, del 20 para la temporada, para lo que es la temporada... Para la siguiente. 21-22, no para la siguiente. O sea, para septiembre del 21. Entonces, claro, cuando estamos hablando de un año y pico, de un año y pico, no vamos a perder el final de esta temporada más toda la que viene. ¿Por qué? Por una cuestión económica. Y como ahora lo que se trata, después de salir del pozo más profundo de esto, es de ir reactivando la economía del país para que la rueda vuelva otra vez a andar, el fútbol sí que es una buena piedra de toque porque mueve muchos millones, ¿no? Entonces, además, pues mi opinión cambio... Vuelven los bares, vuelven la hostelería y vuelve todo lo que gira. Claro, y luego, sobre todo eso, pues tenemos otros, pues una sensación ya de normalidad que aunque no lo sea la sensación, yo creo que nos anima a todos a pensar que lo estamos dejando todos atrás, ¿no? Entonces, sí es verdad que yo no era nada partidario de la vuelta al fútbol y que ahora ya no lo soy, pero que fui cambiando a lo largo de las semanas porque vi que esto se iba a alargar más de la cuenta y que vamos a tener que convivir con esta realidad muchos, muchos meses. Queda claro tu punto de vista. Me falta el de Hugo con la vuelta al fútbol. ¿Con ganas de que llegue o piensas que mejor antes tienen que volver otras cosas que el fútbol? Pues realmente, no sé, yo sigo siendo muy escéptico con esto, ¿no? Quizás a lo mejor, como decía dos semanas cuando estuve aquí también, que hacemos esto, lo están haciendo igual, por levantar un poco la ilusión, ¿no? Sí, como decía Miguel antes, sí que se están hablando ya de fechas, pero es que esto realmente no sabe nadie cómo va a evolucionar. Estamos, unas comunidades o incluso provincias, en una fase, otros en otra, ¿no? Y a mí parece, bueno, todavía como demasiado arriesgado, ¿no? Que vuelva al fútbol, pues, oye, yo realmente, sinceramente, tampoco hay una de las prioridades que yo tengo ahora, ni mucho menos, pero bueno, de una manera, como decía Oscar, pues para buscar un poco de entretenimiento, ¿no? Pero claro, también lo comentabas, si vamos a seguir a ver a un partido, el Sporting a la Coruña, y no vas a poder prácticamente ni ir al bar, ¿no? Si no vas a poder eso, ni celebrarlo, ¿no? Que va a ser un poco difícil. Yo creo que nadie, nadie sabemos cómo va a seguir esto, cuándo vamos a empezar, o incluso también, lo decía Oscar, De cara a la próxima temporada, ¿no? Que esto, cada vez se está viendo y están diciendo que se va a alargar mucho, mucho más en el tiempo, ¿no? Así que, realmente, yo todavía no los tengo muy consigo, ¿no? Aparte de problemas que, a nivel de contratos, también, ¿no? Y no, digamos ya, si nos metemos en categorías inferiores, no profesionales, ¿no? O, por ejemplo, en tercera, que quieren hacer un playoff, creo, entre los cuatro primeros de tercera, va a subir a un partido, creo, ¿no? Que eso, claro, salía ayer, precisamente, un abogado que colaboraba con Lealtad, de Villaviciosa, que decía que, prácticamente, eso iba a ser muy difícil, a nivel de contratos, a nivel de ingresos, claro, en tercera, o en, creo que la general preferente, incluso también en segunda B, ¿no? No sé si en segunda B, a lo mejor lleven algún dinero de la televisión, ¿no? Pero que tienen estos dos meses, sin ingresos de ningún tipo, que cómo iben, entonces, a pagar a los jugadores, ¿no? La verdad que, no sé, yo todavía lo veo muy, muy, muy difícil, y no sé si acabaremos, hombre, aquí el negocio que acarrea el fútbol, de mucho más amplio que en Francia, ¿no? Pero hay veces que en Francia, que pararon toda la liga con ascensos, y con descensos, ¿no? Que otra de las cosas que yo no entiendo, es que dicen, vale, pararon en las ligas, no solo en el fútbol, ¿no? Que en baloncesto pasó también lo mismo, vale, sí tiene que haber ascensos, pero no puede haber descensos, a mí parece una solución demasiado políticamente correcta, por así decirlo, ¿no? Es ahí para contentar a todos, pero vamos a ver, contentar, si contentamos a todos, al final a lo mejor, pues no hacemos lo correcto, no sé, yo realmente, eso es una cosa que me llama la atención, hombre, por supuesto, que si a lo mejor, dijese ahora, que está para acabar la liga, y el Sporting bajaba, que iba a ser yo el primero que dijese, que no, 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 entonces que paren, pero claro, yo realmente, que haya ascensos, y que no haya descensos, ¿no? Hombre, muy bien, porque yo también soy natural de la Viana, y el Titánico, después de creo que 15 años, volvemos a tercera, encantado, ¿no? Pero realmente, no sé, que están yendo un poco, pues, a salto de mata, ¿no? Diciendo una cosa un día, un día otra cosa, ¿no? Y esto va a depender mucho de cómo evolucione también, y haremos lo que está pasando estos días, ¿no? Esperemos que dentro de 10, 15 días, no tengamos que volver a fase cero, o fase menos uno, menos dos, como estuvimos. Esperemos que no, de todo esto nos habló mucho esta semana pasada Miguel. Había lo que decía Juan, si no, si me permites la introducción, ayer, precisamente, uno de los equipos que sigo por redes sociales, de lo que llamamos el fútbol popular, que es el chérez deportivo de Josu Uribe, que está clasificado para el payoff de su grupo en 13, el grupo décimo, que incluye Andalucía y Centro, si no recuerdo mal, ayer sacaban un comunicado, para informar a los socios, de que las pérdidas estimadas por el club, por estos dos meses de parón, eran 71.000 euros. Y estamos hablando de un club en Tercera Andaluza, que sí que es verdad, que mueve muchos más socios, y mucho más dinero que un Tercera normal, por ejemplo, en Asturias, el CEAR, desde que yo fui socio varios años, y sigo manteniendo mi afición por ellos, estábamos hablando de que un año bueno, los años del playoff del 2014, y demás, eran unos 600, 700 socios, el CEAR deportivo mueve más de 1.000, y yo diría que más de 2.000, o sea, son una masa social bastante alta, muchos provenientes del actual, del CEAR que sigue existiendo, pero del que muchos se cansaron, y estamos hablando de un equipo que mueve bastante pasta, 71.000 euros de pérdidas en dos meses, eso va a haber equipos que no lo puedan soportar sin ayudas, entonces veremos cómo se solventan, también por eso, en parte, lo de mantener ascensos en segunda y tercera, porque es un buen modesto al final, para compensarles un poco todo, las taquillas y todo esto, un par de temas que quiero presentaros, ya hemos hablado mucho de la segunda B, la tercera, cómo va a quedar, vamos a ver todavía qué pasa, quién sube, quién no, y si de verdad se puede llevar a cabo esa categoría pro intermedia, entre la segunda A y la segunda B, dentro de temporada y media aproximadamente, pero es que ayer saltó a la palestra Edwin Congo, que fue detenido por presunta implicación, en un asunto de drogas bastante feo en Madrid, Edwin Congo que últimamente le veíamos, o quien ve ese programa, le veía como contertulio del salvameste que hace Josep Pedrerol y compañía, ahí como experto analista del fútbol, pero detenido, puesto en libertad, pero con cargos por un tema de drogas, no sé si os sorprende o dices tú, viniendo de quien viene igual tampoco. Pues no. A mí de Edwin Congo, no me sorprende mucho, ¿os acordáis cuando el ascenso con Preciado, cuando se presentó en medio del campo, saludando a la afición sin que nadie lo hubiese invitado, ni siquiera ido al partido? Pues eso te da la imagen de lo que es el personaje en sí. Y luego también te da un poquitín la imagen de lo que es el programa de Pedrerol, sus invitados, que a más friki y más maleducados son los que triunfan en ese programa. Entonces, bueno, yo la verdad que no es por hablar mal de él, pero vamos, me creo todo lo que cuenta. Así que, bueno, habrá que hacer un seguimiento de quiénes son los implicados, del asunto, porque llevamos alguna sorpresa más. Igual, igual, porque sí, ya viste la otra trama que salió de futbolistas, con varios implicados, con Raúl Bravo, Aranda, estaba también Borja el del Valladolid, quiero decir, el entorno de un futbolista suele haber más futbolistas. Entonces, bueno, eso sí, siempre con la presunción de inocencia por delante, pero, bueno, en fin. Bueno, esto está claro, la presunción de inocencia es lo primero, pero la verdad que los personajes no dan mucha confianza, ¿eh? Madre mía, Hugo, decías. perdonad, y es que se me cortó la comunicación que estáis hablando de Congo, ¿no? Sí. Creo, por lo que retomé, con lo de ayer, sí, ¿qué te pareció? Esto de, a ver, es que sé, de Congo, ¿no? Pues mira, es que hay una anécdota muy buena, yo tengo un colega, que es municipal, allí en Gijón, y cuando jugaba al Sporting, cuando jugaba el año que jugó acá en el Sporting, pues un día, no sé qué hizo, bueno, que lo paró, o que se quedó en el semáforo, cualquier cosa, y creo, o no tenía carné, o no lo tenía de España, entonces, que puedan poner la multa, y que el tío, para que veamos el personaje, que estábamos hablando, que decía, oye, tío, que me vas a joder, que me vas a postear, que necesito un coche para ir a trabajar, y decía, pero bueno, si juegas en el Sporting, hombre, que su venta se amareo, para que veamos el tipo que tenemos, el angelito, ¿no? Aparte que creo que por Valencia, también tuvo un esmovides, ¿no? Que tenía, tuvo bares o algo, hace unos años, creo recordar, al ver ayer la noticia, ¿no? Que la verdad que, el tío este, cuando, bueno, no, preso no sé si es tú, pero cuando está preso, están buscándolo, ¿no? Que sale de una, para ver si es una otra. Hay jugadores que piensan que por ser jugadores, están por encima de la ley, esto me viene a la cabeza un tema de Barral, también, con un policía municipal, no sé qué lío tuvo en un bar, que alguien le dijo algo, él contestó, llegó la policía, Barral, que me conoce el rey, el policía, por favor, deme el de ello, vas para el calabozo. Barral no entendía que no le conociera, que tuviera que identificarse, ante la autoridad. Tremendo. Oscar, ¿alguna anécdota que recuerdes de Congo? Era Barral, no era Cristiano Ronaldo, ¿sabes? Pero, bueno, mira, yo saco varias lecturas, de esto saco varias lecturas, ¿no? El hecho de que, bueno, hay futbolistas que afortunadamente para ellos, jugaban bien al fútbol, porque si no llegan a jugar bien al fútbol, no sé muy bien que hubiera sido, de ellos, y que probablemente a lo mejor, bueno, pues no saben asimilar en un momento dado, ni el dinero que tienen la opción de ganar, ni la fama o la popularidad que puedan llegar a tener en un momento dado, ¿no? Porque se les escapa de las manos. Y al final tienen comportamientos que te llaman muchísimo la atención. Congo, lo que comentabais ahora, de Raúl Bravo, todas estas cosas que dices tú, bueno, vamos a ver si son gente, que son unos privilegiados, que ganaron un dinero, que no está al alcance del ciudadano, de a pie, por muy bien formado que esté, si tienen ya herramientas para labrarse un futuro posterior al fútbol, con los contactos que hacen, con la base económica que llegan a acumular, para tener una vida buena y legal, y se meten en estos fregados. O sea, realmente les compensa todo esto. Entonces, ¿cuál es la lectura que saco? La poca cabeza, la poca preparación, o el egoísmo tan alarmante que puedan llegar a tener, como para, bueno, que por dinero todo vale, y están acostumbrados a ganar un dinero relativamente fácil que les da el fútbol, a base de, bueno, pues un par de horas de entrenamiento al día, consiguen unos recursos económicos brutales, y después quieren seguir consiguiendo recursos económicos, y piensan que están por encima del bien y del mal, y que están incluso por encima de la ley, y ahí les llega todo esto. Y a mí, desde luego, de Edwin Congo, por supuesto que no me sorprende, y es más, todos vimos que probablemente uno de los mejores rendimientos que dio como futbolista, más allá de que cuando era un chavalín que lo fichó el Real Madrid procedente del Once Caldas, que prometía, y luego se quedó en nada, cuando llegó al Sporting dio un rendimiento porque estuvo centrado, pero ya vimos lo que tardó en desconcentrarse, es decir, que al final nos dejó tirados y se fue al recreo, bueno, pues por bueno, y entonces te da pues un, una idea clara del perfil de personaje del que estamos hablando, con la cabeza muy poco amueblada, y que si la hubiera tenido un poquito mejor amueblada, con las condiciones físicas y técnicas que tenía, hubiera tenido una carrera mucho mejor de la que tuvo, y hubiera ganado mucho más dinero del que ganó, para probablemente no necesitar, que dudo que lo necesite, hacer lo que está haciendo ahora, que es el, bueno, que no tiene justificación ni que lo necesitase, pero todavía más delito tiene si cabe, si no lo necesitas y encima estás delinquiendo, ¿no? Es terrible, es terrible, es terrible, pero desde luego que no me sorprende en absoluto, demostrando lo que nos demostró, que vamos, neuronas tenía pocas en el cerebro. La verdad que yo recuerdo cuando el Sporting quería renovarle, Manolo Preciado intentó localizarle, llamarle, y es que apagó el teléfono en todo el verano, acabó la liga, el día de vacaciones, venga, congo, hablamos esta semana para ver si sigues, que contamos contigo, vamos a renegociar, a ver, vale, vale, llámame, míster, llámame, y nunca más se supo, es que desconectó el teléfono, yo hablaba con gente del club, decía, es que no nos coge el teléfono, es que está apagado, cambió el número, lo tiró, no tenemos forma, y el representante lo llama y tampoco le localiza, creo que estaba, si no recuerdo mal, negociando por él, por su cuenta con el Getafe, con Ángel Torres, no llegó a un acuerdo, y creo que en diciembre o no sé cuándo, firmó por el recreo, porque se había quedado sin equipo, esa temporada. Me está recordando, Juan, me está recordando ahora, a lo que nos pasó aquí con Dani, que cuando quiso estar centrado, y dando un buen rendimiento deportivo, de repente se le va la cabeza, se cree más de lo que es, y empieza a no coger el teléfono, desaparece, os acordáis, se fue concentrado con Camerún, y de repente ya no volvimos a saber de él, y en la vida, lo que es más importante, se pierde no solo una carrera futbolística, sino probablemente se pierde una vida coherente, porque al final, terminan siendo, un muy mal ejemplo para la juventud, y bueno, es una pena, un dinero y una popularidad, que no tienen ni preparación, ni madurez, ni están bien aconsejados por un entorno, que realmente, pues, pues, los sepa un poco dirigir en la buena dirección, Y al final se junta todo, y lo que se convierte, es en una vida llena de despropósitos. Miguel, Edwin Congo, tú que estás por Madrid, igual le ves por ahí, algún día, por ahí por la calle. Pues no, Juan, la verdad que aquí, a Congo nunca me lo he encontrado, aquí en Madrid, pero bueno, está claro que, con estas informaciones, si me lo he encontrado algún día, lo más recomendable será salir corriendo en dirección contraria, pero bueno, coincido plenamente con todo lo dicho por Oscar, al final es una pena que, un futbolista medio, que pueda tener cierta calidad, y triunfar, a nivel de Congo, digamos, tampoco sea una superestrella, puedes amasar cantidades de dinero, que para un común de los mortales, puede parecernos bastante, pero la desgracia es que viene acompañado muchas veces, de muy poca cabeza, y se podría hacer incluso un tratado de psicología, o de, es una pena eso, gente que acaba metiéndose en mundos, que bueno, todavía hay malas inversiones, o no saber conservar el patrimonio que generan, en su carrera futbolística, pues puede entrar dentro de lo normal, pero vemos casos incluso como el de este, que te puedes llegar a relacionar, siempre. Bueno, veremos en qué queda todo esto, insisto, la presunción de inocencia, lo primero es lo que hay que tener en cuenta, pero es llamativo, ¿no? Que un jugador del cierto nivel como Congo, que ha llegado a estar en el Madrid, en varios equipos de primera y segunda, yo creo que un futbolista, un Levante Sporting, Getafe y demás, a poco bien que se lo monte, en 10 años, 10-12 años de carrera, pues puede ganar 3-4 millones de euros limpios, que le da para vivir sobradamente, para siempre, para él y un par de generaciones, a poco que lo inviertan bien. Pero bueno, él sabrá y esperemos que todo se solucione y se aclare. Muy rápidamente, quería hacer una ronda de preguntas, ¿qué os parece el nombre de Muñiz, que está circulando como posible hombre para el banquillo del Sporting la próxima temporada, siempre que Jukic no consiga en estos partidos el objetivo, Manrique? Yo Muñiz, la verdad que es una debilidad para mí, porque somos amigos y vecinos de toda la vida, sí, es mayor que yo, pero bueno, fuimos al colegio juntos, al Rey Pelayo, y bueno, es una persona que tiene un aprecio especial. Entonces, te cambio la pregunta, ¿qué sabes del posible fichaje de Muñiz por el Sporting? No me cuente nada, no hablamos del tema, hace una temporada que no le veo, desde el fallecimiento del padre no le veo, lo que pasa que yo creo que no es el momento, no es el momento de que empiecen a salir nombres, yo creo que el momento ahora es cerrar filas en torno a Jukic y darle toda la completa para que logre objetivo, me parece de muy mal gusto que salgan ya los nombres cuando estamos todavía con posibilidades de todo, me parece muy mal, pero bueno, Muñiz, en el caso de Jukic, me encantaría que fuera Muñiz, eso también os lo digo. Bueno, no te enfades conmigo por sacar el tema, yo era por preguntar para ver qué os parece. Me parece estupendo. Hugo, ¿cómo lo ves tú? ¿Jukic o Muñiz? Sí, yo coincido completamente con Manrique, ¿no? Hombre, Muñiz la verdad que un hombre de la casa, que más o menos con resultados, ¿no? Pero es que ahora mismo, si nos ponemos en la piel de Jukic, dirá el jolín, entonces a ver qué voy a hacer yo, ¿no? tócamelo del coronavirus, ahora que el equipo parecía que empezaba a racionar un poco más o menos, tengo que parar, tengo que empezar de cero, y sin empezar todavía a entrenar, tengo que empezar entrenando con seis a la vez, o doce en tomareo, no sé cuánto, y ya están diciendo por aquí que viene un director deportivo nuevo, y que ya está buscando otro, no sé, cómo reaccionará, en ese sentido, no, yo estoy como Enrique también, vamos a ver, a esperar, si se cumple el objetivo, y Jukic, creo que por promocionar, que ya renueva, bien, pero tampoco me parece exactamente el momento, sí, bien, que claro, como llega Rico, que hay que vender un poco también la nueva, la nueva etapa, ¿no? Pero que en ese sentido, que habría que ser un poco más cautelosos, esperar, dejar trabajar a Jukic, porque en estas circunstancias, yo imagino que vas a tener una presión bastante fuerte, en el sentido de que dices tú, yo aquí, que estoy pintando, ¿no? Sé que, o subo prácticamente, y aún así todavía, que nadie lo va a asegurar, o nada, que acabo, bueno, acabo cuando esto empiece, ¿no? Que no se sabe teoría. Claro, yo entiendo la situación de Jukic, Oscar, que tú querías hablar de este tema, nos está cayendo la del pulpo, por mencionar a otro entrenador, ¿eh? Bueno, yo no pude escuchar la intervención de los compañeros, porque tuve aquí un problema con la conexión, y entré como a mitad de intervenciones, ¿no? Pero coincido con lo que estaba diciendo Hugo ahora, ¿no? En realidad, yo, mira, hasta ahora, y creo que en alguna ocasión, lo comentamos tú y yo, el año pasado, en la hora roja y blanca, ¿no? Cuando hablábamos de futuribles, entrenadores del Sporting, yo soy el que extraña que Muñiz, a día de hoy no haya tenido una oportunidad en este Sporting, siendo un hombre de la casa, siendo Sportingista, y con el currículum que tiene a las espaldas en segunda división, ¿no? Me extraña. Creo que es una historia de amor inacabada, es decir, que en algún momento dado, en algún momento dado, tendrá esa oportunidad. Yo siempre pensé que si Muñiz no había tenido la oportunidad de entrar al Sporting, era porque, y es mi interpretación, ojo, que no tengo información, es simplemente una opinión, era porque a lo mejor no tenía las mejores relaciones dentro de la casina de Cristal, o algo había pasado por ahí, ¿no? Porque desde luego que su nombre no hubiera estado vinculado al Sporting, o no hubiera sonado con fuerza en algunos de los mercados de fichajes de los últimos años, como que me extrañaba. Sí es cierto que tras la destitución de José Alberto, sí que oímos ya con fuerza la posibilidad de que Muñiz incorporase al Sporting, no sé qué es el concreto, ¿no? El motivo lo desconozco, pero sí que tengo esa sensación de que en algún momento dado, los caminos de Muñiz y del Sporting van a encontrarse. Otra cosa es si este es el momento adecuado, si ahora se debe, ¿no? Esto es como en el amor, ¿no? Esto es como en el amor, no solo hay que conocerse y hay que atraerse y hay que gustarse, sino que los dos tienen que estar en el momento oportuno, es decir, aquí me da la sensación de que al menos uno ahora que es el Sporting tiene pareja, y como tiene pareja y está con Jukic, queda feo, queda feo andar por detrás, hablando de otras posibilidades, ¿no? Y yo creo que a Jukic, ya que está aquí y ya que él tiene el equipo ahora, hay que dejarlo trabajar y hay que tener la oportunidad. ¿Le gustaría que en algún momento fuese el próximo verano, fuese más adelante, Muñiz cogiese esta nave y tuviésemos un técnico de la casa otra vez que pudiese estar con nosotros? Por supuesto que me gustaría que Muñiz tuviese esa opción, ¿no? Y aunque no es un juego de fútbol que me demora, porque no es el fútbol alegre y vistoso, sí que creo que hace equipos sólidos y muy contundentes en segunda división, ¿no? Y creo que puede ser muy eficaz, más allá de que a lo mejor no sea tan vistoso, ¿no? Y sí que me gustaría que en algún momento dado Muñiz estuviera al frente del Sporting, pero no a costa de hacerle un mal gesto a Jukic, ¿no? Creo que hay que esperar a la propia evolución de las cosas y que llegue esa oportunidad de forma natural, pero no forzarla. Bueno, esperemos que siga Jukic, significaría que el equipo sube a primera, entonces no habría dudas y seguiría el mismo entrenador. Muy rápidamente, Miguel, ¿algo que apuntar sobre el entrenador que tendríamos que tener el año que viene? Pues hombre, con respecto a lo que os he comentado, que puede ser un poco irrespetuoso para Jukic, que se esté hablando de posibles nuevos entrenadores, yo lo encajaría en las circunstancias en las que estamos, no solo por las circunstancias del coronavirus, sino por la marcha del equipo, cambio de entrenador a mitad de temporada, llegada de un nuevo director deportivo, bueno, no llegada, pero sí confirmación de llegada por lo menos, a partir de la salida ansiada de Torrecilla a la dirección deportiva del Sporting, pues me parece que es normal que en una situación de incertidumbre, no ya a nivel general con la crisis del COVID, sino ya a nivel club, con la llegada de un nuevo director deportivo, me parece bastante entendible que pueda llegar a haber diversos rumores sobre nuevos entrenadores. Me gustaría que si estuviese hablando más de jugadores, de posibles fichajes que pudiesen completar o reforzar la herramienta de cara al año que viene, pero evidentemente yo creo que es incontrolable que además sonaba cuando se confirmaba el fichaje de Javier Rico, que tenía buena relación o tenía relación con Muñiz, pues me parece lo más lógico que empiece a sonar por lo menos la posibilidad de llegada de este nuevo entrenador. Muy bien, veremos lo que deparan estas 11 jornadas que nos quedan y luego las decisiones que se puedan tomar en función de cómo quede el equipo clasificado. Miguel Menéndez de la Peña Sportingista Exilio Rojo Blanco, Hugo Camblor de la Peña de Vigadeo, Manrique Saras de la Peña Zafiro y Óscar Carcedo de la Peña Capacitaria. Gracias a los cuatro, muy amables por estar con nosotros en la tertulia de la abadilla de hoy miércoles y además os agradezco la paciencia porque hemos tenido un problemilla con las conexiones y nos ha llevado un poquito más de tiempo de la cuenta, pero os lo agradezco mucho. Un abrazo a todos y gracias. Venga, un abrazo. Chao. 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 Chao.